que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita pon todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros ladies and gentlemen please welcome jambi lanúva bienvenidos a este segmento cine con el panda que llega a ustedes gracias a caribbean cinemas claro que sí en el día de hoy les vengo a hablar de una película que de hecho estuvimos anunciando aquí que se llama the watchers esta película de y shana night chamaland quién es el creador el director y el ideólogo de la película icónica el sexto sentido quienes nos gusta el género horror o terror pues es una de sus favoritas estoy seguro que sí si no la ha visto el sexto sentido debería de verla gracias las recuerdas el sexto sentido si me acuerdo que hubo una feria de libros en mi colegio y yo compré el libro y yo estaba creo que en sexto curso mi mamá se puso histérica y fue al colegio a decir que como le vendieron ese libro a una niña de de sexto curso pero él eso no tiene nada como fuerte el six cents cuál habla de muertos hablar con muertos pero bueno pero en sexto curso no es nada diabólico eso me refiero como que no si estamos hablando de fantasmas y cosas qué te pasa a ti mi amor estar hablando con presencias divinas pues bueno no es nada nada del demonio esa frase es una de las frases icónicas de esta película veo gente muerta ahí sí del tipo esta película es maravillosa vea la de verdad que es muy buena con tony colette fue nominado al oscar por esta actuación en el sexto sentido y de verdad que es genial entonces esta película de la cual vamos a hablar de watchers es de este mismo verdad productor y director night chamelin que es basada en la novela del mismo nombre de a m shine protagonizada por dakota fanning y georgina campbell mala es horrorosa no es horrorosa pero es mala no es horrorosa no te puedo decir que una película horrorosa es una película que tiene un tal vez un guión interesante pero al final fue como que ajá ok supieron complementar la de no supieron como 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 desarrollarla hasta el final de aclaración lo hace muy bien tiene más o menos el mismo way que the village que es también de night chamelin que es así me gustó de village tiene un plot twist muy chulo pero night chamelin tiene como una o te gusta demasiado la odias como que no hay punto medio con night chamelin viene ahora otra película que creo que es trap la que tú dijiste que te encantó gracia la te acuerdas estoy loca por ver eso y supuestamente es muy buena pero salió en estados unidos salió aquí no salió trap que creo voy a validar ahora mismo para no hablar disparates creo que trap es basado en también en hechos reales no que es de night chamelin efectivamente trap es de night chamelin pero chamelin está chamelin trap es la que no sé si han visto los trailers le tienden una trampa a un asesino en serie en un concierto donde él lleva a su hija y ahí todo el mundo está en combinación el concierto es falso para atrapar a él se llama el asesino en serie y supuestamente la actuación de él está sumamente bien y que la película está muy buena que tiene o sea que logra su cometido que no es una película ganadora del oscar obviamente pero que está muy bien y también a por vela me parece lo que hicimos el concepto de que el papá verdad sea como que imagínate tú la situación de eso que está pasando ahí y también comentaba la actriz que hace de la pop star de este concierto que ella tuvo que crear no la actriz sino como perdón el tema como de la gente del encargado de la música o sea tuvieron que crear música para ese para esa película como que digamos como crear un pop star como desarrollar un pop star full para esta película y me gustaría saber viendo la película como ellos hicieron o sea me imagino que la película de verdad el pop star si efectivamente sabe que lo que me imagino no sé estoy loco por verla también o sea que vamos juntos podemos ir todos rosemary a ver esa película cuando eso cuando llegue creo que llega la semana que viene no sé exacto vamos a agendarlo entonces también pues esta de watchers es de ese mismo creador entonces básicamente de watcher trata que esta chica queda se queda varada en un en un bosque de irlanda y ahí ella conoce a unos chicos que están igual de varados en este bosque y tienen como un como un cubo que ellos le llaman no bueno entonces ellos todas las noches tienen que ponerse para que lo vean las criaturas misteriosas ellos se ponen todos en fila para que ellos lo vean porque si no se ponen histérico entonces obviamente empiezan a violar las reglas que supuestamente tenían para que para ir descubriendo cosas y ahí se desarma el de pelote entonces las criaturas resultan ser otras cosas que no voy a decir que por si usted la quiere ver pero la película se quedó como corta la película dejó de desear si dejó de desear totalmente totalmente sí entonces algo de lo que no les he hablado es de esta serie que se llama a boat elementary a boat elementary esta serie es ha sido premiada muchísimas veces es la crítica la aclama muchísimo y está en disney plus ya disponible para nosotros hace creo que varios meses es una serie sumamente light es una serie bastante cómica no es cómica para tú digues que te rayaste en el piso porque vamos a estar claros es una comidad que tú has visto que tú te rayas en el piso como un maníaco bueno hay películas guay chics a mí me mata de las del piso el piso el piso ajá el piso me jalo los moños y también bridesmaids me encanta y me jalo los moños y me da el cacazo con la pared totalmente mamá mía pero a boot elementary está ahí y usted la puede ver es tipo modern family no es tan cómica como modern family la verdad pero está muy bien para usted pasa el rato porque ve algo like que no lo pongan a pensar mucho algo con entretenga que es un feel good totalmente feel good abo elementary un feel good laboratorios abat está en está ahí en disney plus y también en disney plus está una de mis películas favoritas que es the greatest showman la vi en este fin de semana tenía mucho que no la veía la he visto como 20 veces y si usted no ha visto the greatest showman atención y armando que me dijo que no la ha visto que no lo puedo ni creer tiene que verla es un musical completamente musical casi en su totalidad pero la canción es el soundtrack es increíble es de engrifase o sea es una cosa de verdad esa película me acuerdo que lo fui a ver lo fui a ver al cine porque mi madre fue la que me dijo tienes que ver esta película que igualita a ti yo nunca no yo no fui con mi mamá pero fue mi mamá que la vio y salió del cine me dijo esta película igualita a ti yo ni había visto ni el tráiler mi amor cuando esa película comenzó que hace el primer yo agarré a rosa así que estaba al lado de mí y yo dije que ese es miren grifado señores yo no me nunca se me olvida esa experiencia lo que hace el cine es increíble el cine mágico o sea ese ese primer acorde de esa de esa esa primera nota de esa gente que sé yo como que llama eso yo me yo me engrifé y hasta que se acabó yo no terminé de engrifarme y la única película que yo he visto cuatro veces en el cine fue de grady showman todo el que no la cuatro veces en el cine y todos en que le vi en cine más obviamente y yo todo el que no la había visto yo voy contigo yo voy contigo y me la sé obviamente de memoria me encanta es una película lindísima hay gente que está en contra de la película de que porque el de el de el el personaje en el que se basa el perdón la persona en el que se va a hacer el personaje de hugh jackman y que que era un desgraciado que era un perro que sea que quitando eso la película maravilloso a mí me encanta es un musical chulísimo de hecho están desarrollando un musical para broadway basado en esta película en the greatest shaman creo que para el 2026 creo que va a estar listo y creo que hugh jackman está entre los productores que reo así que si usted quiere ver un musical chulo para la familia yo creo que sí para la familia sí sí puede ser para la familia está en disney plus también disney plus tiene lo suyo también usted pero tú sabes que tiene lo suyo pero también disimplosa a veces como que me da depresión sí porque tiene lo suyo tiene tiene obviamente esas películas de toda la vida pero al mismo tiempo siento como que está como estancado no sé si tú pero pero estancado a nivel de contenido no porque acuérdate que ellos hicieron un convenio con star plus y también con la gente de fox que de disney y visitan todas las series de espert house by the how me your mother está creo que de big man theory están todas ahí pero yo no entiendo muy bien o sea fox yo sé que tiene series y demás pero por ejemplo el tema de star plus que es eso star plus era un canal o es un canal creo o una plataforma no recuerdo pero es parte de la sombrilla de disney y todo el contenido está disponible en disney plus igual que ibc pero como en tiempo real si lo suben o sea todo está ahí disponible ustedes tienen muchísimas cosas en disney pero si usted tiene suscripción a disney plus usted lo tiene arriba dividido está star plus está que si yo que usted entra y ahí están los los contenidos que son de esa por ejemplo me sorprendí que ahí está los ahí está de espert housewife que es un serie cuando uno veía televisión graciela no sé si te acuerdas cuando uno veía y se esperaba su como se llama esperaba su episodio todos todas las semanas y uno veía esa serie esa serie de 24 capítulos como gris anara me empezó y ahí están todas después hay que chulísima hasta que la volvieron un disparate igual los que la amo y la adoro pero la verdad que los escritores como que se fueron como como por el lado y creo que esta persona es que a veces yo siento que quieren llevar la cosa demasiado lejos hay que saber cuando dejar las cosas morir porque entonces se desvirtúa todo termina en pic exactamente entonces también rosemary tú ayer vista propósito de que estamos hablando de cine en caribbean cinemas precisamente fuiste invitada a la premier de perdiendo el juicio claro que sí perdí el juicio que estaba encargado pues de la alfombra roja de esta actividad le dije que sí que siempre lo pierdo nunca está conmigo mira entonces nada muy chulo ahí estaban todos los ahí estaba marcos estaba también chedi garcía y es una comedia muy bonito una comedia familiar que quizás muchos dominicanos han pasado por esa situación se trata de un divorcio y clarisa y chalim son los encargados de divorciar los entre kenny y exacto entonces ahí ellos entran en una pequeña discusión porque como que se gustan pero como son abogados y tienen esa personalidad esa actitud como que entran en rose a veces muy chulo de verdad que sí también ayer tuve la oportunidad de ver el teaser de el heredero ay felicidades que hay tu nombre me sentí muy orgulloso un aplauso como te sentiste ver tu nombre vamos a verificar pero sí lo presentaron el tráiler oficial y nada fue muy emocionante como ver ese resultado de esa grabación que hicimos en enero Ah, exacto, eso fue este año Y se va a estrenar el 5 de diciembre Vamos para allá, nos vas a invitar a la premia todos nosotros Te imagino, sí, porque si fuimos a ¡Ve, ve, ve! Tenemos que ir a otras también Y continuar con la misma calidad Con la misma nivel Ay, señores, pues hasta aquí Cine con el Panda que llega a ustedes, gracias Sacaribian Cinemas, Perdiendo el Juicio está ya en carteleras a partir... El 8 de agosto Ah, de este jueves, va a estar en carteleras a partir de este jueves, así que ya saben, vayan a disfrutar del cine local Por ahí venimos con más de Guateforia Me encanta Fulpao Ahora, si ustedes pudieran hacer cuadernos de su vida, ¿a quién le sacan cuadernos a ustedes? A mis hijas De su colección, la colección Rosemary, ¿cuál sería tu colección? Si tú tienes el chance, te dicen, te contratan Haz la colección tuya, de tu gente Cesarina ¿Tú le sacas un cuaderno a Cesarina? No, un cuaderno, una carpeta, un cuaderno y un folder De eso con varias... De los Trapper Keepers Trapper Keepers No, un cuaderno, una carpeta, un cuaderno